¿Se acuerdan, boludo, que le mandé en el chat del grupo? No me dieron ni bola, ¿no? Mandé un banner gigante. Ni bola me dieron. Antes de empezar el Mundial, le mandé alto banner, preparo para llevar a Qatar, dije. Si se fijan en el chat, lo mandé. Pasa que ustedes son más giles. ¿Y qué pasó? Te lo pusiste ahí atrás. Y claro, boludo, una pared blanca no voy a poner. Lo que pasa es que vos no aparecés. Y cuando estás al pedo, y te acordás, empezás a mandar una atrás de otra. Y no es así tampoco. Escribís cuando tenés ganas nomás. Y claro, pero ¿está bien o está mal escribir cuando tenés ganas? A veces estamos hablando todo y vos no aparecés. Pasan tres días y aparecés vos con cualquier cosa. Y empezás a mandar una atrás de otra. Sí, pero yo lo dejo que están charlando ustedes, por ahí están charlando alguna boludez. ¿Qué es que voy a charlar? Yo están hablando de la concentración y yo no estoy ahí. ¿Qué querés que haga? No, pero no ahora. En general. Igual yo soy el que más hablo, papu. No hagas cara de... De sí, boludo. No seas chupapija. Para mí, el capitán tiene razón. Si yo le meto onda, boludo, en el chat. No, vos hablas. Vos sos el que más hablas. El que... Un poco sí, tienes razón. De repente aparecés de la nada. De la nada, eso sí, de la nada. A preguntar muchas cosas a la vez. Es que pasa que de repente se me ocurrieron y pregunto varias cosas a la vez ahí al toque. Pero sí, no, no. Puede ser, puede ser. Eh, loco. Ahora estoy pensando, ¿eh? Bueno, ¿me están recriminando o qué? No, todo para mejorar, ¿eh?